...dermencia. Ay, mira esto. Que ya puso esto para poder ir a hacer daño a la... ...la... 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 ...no de la noche. Yo creo que sí, porque... ...en... ...yo ven. ...i, por eso. Sí, por eso, por eso. Estaba bien, ya bien. Sí, sí, tiene boogenges. ...hi, es como وس.. ...hi, la familia tiene boogges! ... ... ... ...